Hola gente, me puse a jugar LittleBigPlanet para PCP en un emulador que encontré por aquí. Así que se los pienso dejar en la descripción del video, ustedes nada más busquen, lo descargan y funciona muy bien en Windows 7. Supongo que funciona también bien en las demás versiones de Windows. Y se ve bastante chévere y simple de jugar, todo es configurable. Aquí les dejo el video que hice de LittleBigPlanet, que de seguro voy a ir subiendo otros videos. Espero que sea de su agrado, ya saben lo bajan, lo instalan y pues tendrían que bajarse los ISOs de los videojuegos de PCP. El PCP es el Playstation portátil de Sony, la versión antigua. Y todos, hay muchos juegos. Acá tengo instalados, tengo como 400 y de seguro iría haciendo algunos videos de esos. Espero que les guste y no dejen ver la descripción del video para que localicen los enlaces y puedan instalar este emulador. De repente también les dejo algún enlace de LittleBigPlanet, no sé, hay que ver. Así que gente, nos vemos después. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 esperando. Bienvenido a Little Big Planet. Todas las criaturas vivas del Omniverso tienen el gen creativo. Y si visitas Little Big Planet, se verá estimulado por su atmósfera cargada de imaginación. La mente pasa a un estado creativo. Y una vez que has construido algo, creado un rompecabezas, fabricado una máquina o concebido un nuevo nivel, el cerebro pasa a la siguiente fase del proceso creativo, la de alardear. Mira lo que sé hacer. ¿Por qué no? Estamos deseando ver lo que es capaz de crear una mente como la tuya. Pero si tu gen creativo aún no se ha estimulado y solo quieres ver lo que tus amigos Little Big Planetarios han creado, también nos parece perfecto. ¿A qué estás esperando? Porque Little Big Planet te espera. ¿Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!